...es el país en el agua. Continuamos hacia el sur, dejando atrás el salar de Atacama... ...y ascendiendo por primera vez en este viaje a la cordillera de los Andes... ...para contemplar de cerca, dos fabulosas lagunas... ...la Miscanti y la Meñiques... ...que duermen plácidamente entre dos volcanes con el mismo nombre. Este paisaje no ha sido siempre así... ...ambas lagunas se formaron hace un millón de años... ...gracias a la erupción del volcán Meñiques... ...la lava y las piedras que expulsó el volcán... ...taponaron el paso del agua del deshielo hacia el salar de Atacama... ...creando este mágico escenario natural. Ambas lagunas pertenecientes a la Reserva Nacional Los Flamencos... ...se encuentran por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar... ...en estas alturas, sólo sobreviven algunas especies de flora... ...como la paja brava, que inunda la nieve de toques dorados. En cuanto a la fauna, encontramos aves como la tagua cornuda... ...especie en peligro de extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!